Hola, en este video quiero hablarles sobre este juguetito un poco más a fondo ya que hay muchas personas que me han dejado en su comentario muchas dudas y hoy quiero aclarárselas por lo menos hay unos que me han preguntado como se elabora el sistema de sonido a continuación les explicaré como se hace el sistema de sonido hay otros que me preguntan como se hace la rueda también les explicaré paso a paso como se elabora la rueda el primer paso de esta fuente como pueden ver es la base la base de la fuente la pongo por acá para que la vean un poco mejor un bambú debajo dos arriba acá yo uso con el mismo bambú yo la fijo yo acá no uso clavo, no uso ningún metal me hago unas varillitas con el mismo bambú y queda solo madera, todo madera por acá si pueden ver tiene un perno de hierro eso es por el acople lo acoplo le meto varillitas de bambú y lo aseguro con un perno por eso tiene acá yo poco uso metal para fijar el bambú por acá tenemos la rueda fíjense la rueda tenemos el centro un bambú delgado yo lo que hago es que a ese bambú delgado por dentro le meto puede ser un palito de escoba para rellenar el agujero de ese bambú luego de eso mido los huecos que cada uno me quede en la misma distancia si se fijan las paletas también son de bambú las paletitas de la rueda miren corto todas las paletas del mismo tamaño y con la ayuda de un taladro abro los agujeros tanto en la base en el centro de la rueda como en cada copa del bambú introducimos y pegamos ya nos queda la rueda lista el ensamble de la rueda como pueden ver tiene dos parales con un agujero al medio por donde paso los alambres en este caso yo uso varilla de 4.5 milímetros varilla lisa de 4.5 allí lo paso de lado a lado luego tenemos que hacer por acá tenemos fíjense tenemos que hacer esta figura esa figura es el secreto o el éxito de la fuente todo ese varillaje de lado a lado tiene que quedar derecho tiene que quedar derecho o lo más derecho que se pueda porque si queda si queda torcido no le funciona de esta manera si queda torcido allí la rueda gira dos ruedas y se queda y no sirve la rueda siempre siempre tienen que asegurarse de que la rueda gire sola por un momento eso quiere decir que está bien calibrada la varilla fíjense como gira sola con esa suavidad tiene que quedarle la rueda junto con los con los personajes por acá los personajes bueno ya son ya es mi imaginación coloco yo puedo colocar el personaje que yo desee y el secreto más importante es como sujetar el personaje al centro o al alambre que tenemos allí el secreto más grande es ese para que la figura haga el movimiento que tiene que hacer en este caso yo quiero que él vaya hacia adelante y venga fíjense depende de como quieran que se mueva es el tamaño del alambre si yo quiero que este muñequito esté más inclinado pues el alambre lo coloco más largo y el muñequito en vez de ir más atrás que hacia adelante va más hacia adelante que hacia atrás y le colocamos más largo el alambre por acá el caballito igual fíjense como se mueve el caballito esto es lo mismo que el pescador hacia adelante y hacia atrás fíjense por acá el molinero el movimiento se lo da la misma escuadra del alambre si se dan cuenta el mismo alambre le da el movimiento a él ese movimiento va y ven se lo da él mismo otro paso a seguir el sistema del agua siempre tenemos que fijar un bambú alto acorde con el tamaño de la rueda que tenemos y tomar en cuenta que siempre el agua tiene que ir en dirección colocar la rueda recta aquí y el agua tiene que caer directo allí esta es la dirección allí cae el agua allí eso hace que pase la otra caiga en la otra y así pasamos la manguerita hay que estar muy pendientes de que no se nos doble se nos estrangule la manguera y la bajamos la sacamos por debajo dejamos un buen pedazo de manera de que podamos colocarle la bombita y tenga espacio donde la queramos poner vamos al paso del sonido que es el que más me preguntan si se fijan acá yo uso un palo de escoba es esto si ven aquí yo lo que hago es sigo la continuidad del centro del alambre hasta el final luego de eso estos son bambú muy finos fíjense bambú delgado son esos esos son bambú delgado colocamos los dos parales con agujero y hacemos el mismo sistema que tenemos acá le pasamos un alambre de lado a lado puede ser una varilla o un alambre y adaptamos cada uno de los palillos fíjense esto es bambú bambú delgado y yo se lo adapto las paletitas al bambú luego coloco el alambre meto los bambú en el alambre y lo adapto allí acá esto que tenemos por acá es un tubito de aluminio de eso que usamos para para cortineros para guindar la ropa esto es un simple tubo colocamos dos bases y de igual manera acá en este caso yo usé esta cuerda negra el tubo tiene que quedarnos suelto para que el sonido sea sea el que queremos esto tiene que estar totalmente suelto acá una vez que tenemos todo esto ya instalado aquí es donde viene el trabajo de colocarle estas piezas que son las que hacen el movimiento para que se levanten las paletas fíjense ustedes nos vamos acá y en cada espacio de cada palillo calculamos y allí fíjense la paleta llega exactamente y levanta la paleta del sonido miren ve allí eso hace el sonido bueno espero les haya quedado clara esta explicación de la fuente de bambú con movimiento alguna otra duda que tengan me lo dejan saber en mis comentarios hasta un próximo video espero que les haya gustado chau Amén.